80. Es un poema más largo y tan intenso como fueron aquellos años. Íbamos Pink Floyd 140 camino del verano. Dentro del cuerpo todo lo que uno piensa, si es que sigue pensando, que puede resistir, sin que estalle la nuca y pierda el mundo su escasa consistencia. Personalmente iba también ciento y bastantes latidos por Newton, cada vez más lejos del Edén, en digna caída libre hacia Miquel, como nos dijo él, y hacia el futuro, lugar que a estas alturas uno conoce más o menos por costales, y más valdría quedarnos donde estamos. Tenía los labios secos de fumar, y la cabeza como la explosión de los archivos de la biblioteca. Es decir, nada de ver la calle Arturo-Soria, sino viejas ciudades de Europa con parterres de hierro, automóviles de motor venenoso, choferes y acometidos. Y en una de esas supe que después de todo y de tanto, y de pasar muchas noches en vela buscando una cabra, y de padecer de arritmia, de almorranas y de psicoanalista, y de haber visto a la muerte tronco como a ti, paseando por un bosque en el verano del 76, y después de la cabra, el zen y el Stanislavski, y de haber gritado con todos en las plazas, y de haber sentido cómo te sube, cómo te enciende, cómo te aprieta, cómo te asombra, cómo te arquea y cómo te borra, todo eso que uno toma, lo mejor que se mete. Y después de haber hecho el amor sobre tres continentes, dos islas, ya una estatua, en fin, no ha habido cuerde de éxtasis o amor, pero al andar ese largo hueso transparente, y el grado de roer es esta vida. Es decir, le he dado muchas vueltas y las cosas siguen como estaba. Y lo de ahora mismo, por ejemplo, no es siquiera que haya conseguido que la tristeza se me haga el araquírio. No, es un olor de vientre mío personal, a la altura o abismo de las circunstancias. Así que, entre tú y yo, tengo que decirte que a veces me asusta este camino cada semana menos transitable, de buscar todas las direcciones para entrar en la vida. Y me asusta todavía más pensar que a lo mejor ni siquiera es camino, sino una vida entera de martillarse el dedo en vez del clavo, con la cabeza alta y el gesto del pesado. Pero si resultara que este siroco lleva a alguna parte, créeme que las dudas, y lo arriba descrito puntualmente, y la felicidad sin padre conocido, que a veces me protege, no son más difíciles. Los números inútiles vinieron a explicarnos el mundo. Con minúsculos gestos dijeron las manadas, o añataron las lilas, o arrancaron las uvas sobrantes del racino. El dos vino encorvado bajo las diferencias, y encorvamos. El siete era perfecto, abisorado en el futuro lejero. El uno quiso ser, a la vez, corazón y ser la flor y el fruto. Aún después, con vocales, con puntos y con líneas, con figuras geométricas y cifras imposibles, describieron las cosas, incluso su vacío. Pero no es esto el mundo. No es un cuadrado el alma ni una esfera, pitágoras o aguitas. El perdón no es múltiplo de siete y el tiempo no sucede en el reloj. Los números nevaron de hormigas soñolientas de un cuaderno infantil. Me distrajeron de contemplar la nieve. Y aun antes se enredaron malignos en los rizos de un monje soñador, y no llegó el azul para pintar la túnica. La distancia entre dos dejó de ser cauterio o zumo de pomelo y fue una cantidad. Una sonata, ulises procesados por los ordenadores, no son estrellas presas, intensas, telarañas, sino una cantidad. El cáncer de los números devora toda forma. Ya nada es admirable sino su cantidad, la pirancia rueda alzada donde pasto y jinetes de emoción existirán. Yo maldigo los números que llagan mi memoria con veces demasiadas y fechas aferidas. Malditos sean los números que embalsaman la realidad en ecuaciones y tristemente ordenan su confusión espléndida y su gloria. El último poema que voy a leer de este libro, no, creo que es un poema que más se va a hablar. Bueno, de este libro, ¿qué me gustaría contar? Pues de este libro estructurado para bendar un corazón, no. De este libro, Las reglas del fuego. Las reglas del fuego, que por cierto va encabezado por una cita que cuando encontré, pues me pareció, en fin, todo un lema, es de, es una cosa que dice de Jean Cocteau en una entrevista. Le preguntan, si su casa se incendiara, dígame usted, ¿usted qué salvaría? El fuego. Bueno, pues Las reglas del fuego tuvieron una fama efímera pero notable porque Icona hizo una campaña que se llamaba Respeta las reglas del fuego. Entonces, parecía que mi libro era que me hice de manual, de discusiones, de camping, y esto me favoreció bastante. Luego hablaré de otros equívocos que siempre me han perseguido. Bueno, como ha contado antes Eduardo, yo creo que el siguiente libro que yo publiqué era una novela, un libro de narrativa, se llamaba Las guerras civiles. Las guerras civiles es una especie de novela en obras, donde pasas de una narración a un poema y luego te encuentras unos recortes de periódico y luego pues unas, pues este tipo de cosas que hay que recortar y pegar en la página correspondiente. En fin, era una especie de novela experimental en la que había unos cuantos versos, ¿no? Y voy a leer algunos de estos poemas. Por ejemplo, este. De poder elegir, sería una brisna, una roca, una pata, belleza o no belleza, sin esfuerzo, armonía inédita de la casualidad. De poder elegir, habría sido un porclé, un universo de colores lindos, apropiados, un volumen centeno, un espacio consorso, de poder elegir una patria digna, un rictus cobiado, un pecho bastante para el corazón. De poder elegir. Una cosa sé, no estamos aquí para sobrevivir, ni para vivir solo. Seamos dignos de un mundo que ha engendrado la música, la amistad y la miedo. Nos trajo la lucuria de especies y de generaciones. La galaxia nos protege en su puño templado y verde azul. El mundo nos precisa para ser una mota significante. Las hojas para caer, el hombre para saberse. Las hojas para caer como el hombre para saberse. En las generaciones de los árboles también los hay platónicos, los hay aristotélicos, convencidos de ser, o pura sombra, o solo narración de la yo mismo. Hay almentos que son sonrisa en rama, cipreses como grietas de verdor, álamos atónitos y letras de corteza. Y hay árboles que han dado mango al hacha porque los cortarán, para enseguida ser brillo y calor, para ser luego azul en el azul. De esta madera, yo. En cada llamarada, llama un hada las cosas por su nombre. León, a que lee mucho. Tartamudo, al boloso de silencio. Liguera, a un fuego verde, cuyos hijos son blandos, dulces, dulces, dulces. El hada, inmóvil, me llama perverso, me recita, la pantera era pan, y se comió la prienta. La atrosa risa de olor, olor callado. Que el hada pálida, abra cada palabra como la nuez que no es. Le dé a sufrir su fruto, a comer comer, y ya solo sin taxis, sin amigos, sin sueños, sin dinero, le conceda el pueblo.